de la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAE. Muy buenos días. Muy buenos días y un fuerte abrazo para usted y también un fuerte abrazo para los amigos radioescuchas de Radio Católica del Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera que en primera instancia nos comente. Bueno, IAE es una institución que viene capacitando, que viene formando a grandes profesionales en diferentes áreas de la educación y es un aporte muy significativo. Sin embargo, hay algo muy interesante. Se trata de la maestría en modelamiento prospectivo para la toma de decisiones. Por favor, explíquenos cuáles son los objetivos de esta maestría. Bueno, sí, una vez más, muchas gracias por la entrevista. La idea es formar a profesionales que tengan mucha experiencia en lo que es administración, ya sea en el sector público, ya sea en el sector privado, que tengan mucha experiencia en la creación de política pública en sí. La idea es también formar a profesionales, ya sean abogados, economistas, politólogos, economistas, ¿no? Sobre todo en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y más aún en la creación, formulación de posibles futuros en sí, desde el presente, ¿no? Futuros que tengan que ver con el desarrollo del país, ¿no? O vamos a tener una malla curricular bastante interesante, ¿no? Los estudiantes podrán recibir pensamiento estratégico en complejidad, análisis y visualización de datos, liderazgo estratégico, enfoques transdisciplinarios en investigación, entre otros en sí, ¿no? La idea es que los estudiantes, ¿no? tengan una visión humanística, una visión ética, integral, multi y transdisciplinaria, lo cual va a permitir examinar diversas problemáticas para la formulación, implementación y evaluación de decisiones estratégicas relevantes que contribuyan al progreso de las instituciones y también de la sociedad en sí, ¿no? La idea es que los estudiantes, ¿no? Reciban los instrumentos necesarios para la formulación de políticas, ya sea para el sector público o también para el sector privado en sí, ¿no? Lo que hace la perspectiva, repito una vez más, es crear futuros, pensar futuros posibles desde el presente en sí, ¿no? Ya sea futuros que tengan que ver con la economía, que tengan que ver con la con el desarrollo de una empresa, a nivel comercial, a nivel a nivel social, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente doctor, como usted menciona, la profesionalización debe ser una de las prioridades, la profesionalización constante. Ventajosamente, esta última generación o las nuevas generaciones vienen ya con ese objetivo de vida de cada vez más prepararse, no quedarse con su título universitario, sino que sacar su maestría, su doctorado, cada vez más perfeccionar los conocimientos adquiridos. Ahora, esta maestría en modelamiento prospectivo para la toma de decisiones, ¿tiene una duración de cuánto, doctor? Tiene la duración de un año, estaríamos empezando en mayo de este año y tendría la duración de un año. La idea es que los estudiantes estudien y a la vez vayan trabajando en la tesis, ¿no? En su trabajo de titulación. Los estudiantes tienen dos opciones, la una opción es hacer un trabajo investigativo, una tesis o si no un artículo académico que salga publicada en una revista indexada, ¿no? Ya sea nacional o también internacional. Otro detalle interesante es que los estudiantes van a tener la posibilidad de rendir un examen complexivo en sí, ¿no? Debido a que esta es una maestría de profesionales, no todos tienen las capacidades, ¿no? De hacer una o una tesis. Por tal motivo, hay la opción de dar un examen complexivo que consiste en responder varias preguntas. No es un examen que lleva una de tres a cuatro horas. Entonces, los estudiantes, durante un año, van a recibir varias materias y también se les va a preparar ya sea para hacer una investigación científica o también para dar el examen complexivo en sí. Perfecto. Recuerden que este programa va dirigido a profesionales con título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la Cenecit, preferiblemente en el campo específico de la educación comercial y administración. Otros campos del conocimiento deberán acreditar al menos un año de experiencia en actividades relacionadas con el objeto de estudio del programa. Sí, por supuesto, eso es parte, eso es parte del perfil del ingreso, ¿no? La idea es que los estudiantes, los candidatos tengan cierta experiencia, ¿no? Ya sea en la administración pública o privada y también tengan experiencia en la creación de políticas públicas. Esto está, es un programa que está abierto tanto al sector público como también a nivel privado en sí, ¿no? El sector privado, por supuesto, estamos esperando que apliquen estudiantes que tengan experiencia con empresas, con organizaciones, WMGs, fundaciones, think tanks, entre otros en sí, ¿no? Y la idea es que haya más expertos en perspectiva en el país en sí, ¿no? Es decir, expertos que puedan crear futuros deseables, ¿no? Y también sepan prever futuros. Cuando hablamos de perspectiva, no nos estamos refiriendo a adivinar futuros o a predecir futuros. La idea es prever futuros, es decir, construir varios futuros, futuros deseables o también futuros donde haya mucha incertidumbre en sí, ¿no? La idea es que desde el presente ya nos vayamos preparando para afrontar esos futuros en sí, ¿no? Ya sean futuros deseables, ya sean futuros optimistas o también futuros bastante pesimistas, ¿no? Ya sea en lo social, ya sea en lo político, en lo económico, empresarial, etcétera. Perfecto. ¿Cuál es el plazo? ¿Hasta qué día pueden inscribirse? Bueno, los estudiantes pueden inscribirse hasta el 31 de este mes, hasta el día lunes 31. Muy bien. ¿Y algún número telefónico donde puedan obtener mayor información? Por supuesto, bueno, se pueden, pueden escribir, ¿no? A la decisión de, 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 de comunicación social a Andrea Mantilla. Perfecto. Arroba iam.edu.es o llamar al 099-503-1695. Repito, 099-503-1695 y preguntar por Andrea Mantilla. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. No sé si desea enviar algún mensaje final, una invitación final para las personas que nos están sintonizando, que para que puedan participar de esta maestría en modelamiento prospectivo para la toma de decisiones. Por supuesto, sí. Esta es una maestría que trabaja con métodos nuevos, métodos multidisciplinarios y también métodos transdisciplinarios. Es decir, que no nos encerramos solamente en la perspectiva como disciplina, sino que también vamos más allá de esta disciplina para conectarnos con otras disciplinas como la sociología, la administración pública, la antropología, lo que es la economía política internacional, las relaciones internacionales, las políticas, seguridad, la inteligencia, entre otras, para comprender, entender, analizar posibles futuros y también prever futuros desde el presente, sino que eso es lo rico y lo transdisciplinario. Y también otra metodología que estamos abordando en estas maestrías que ofrece el IAM es una metodología transcompleja. Es decir, que no nos limitamos solamente a ver la punta del iceberg de un problema, sino que también vamos más allá del problema para entenderlo, comprendiendo por qué el problema es un problema hoy en día. Nos dedicamos a entender el problema, ¿no? Nos dedicamos a entender el problema, ¿no? Desde el punto de vista social, político, económico, empresarial, etcétera, para desde ahí armar estrategias para el futuro. Perfecto, perfecto. Son materias, son estudios, son maestrías, son preparación que tiene que marcarse indiscutiblemente en el mundo en el que estamos viviendo. Así que, gracias, doctor. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Espero que en una próxima ocasión podamos seguir topando este y otros temas en beneficio a la preparación, a la profesionalización de quienes salen de las universidades y buscan estos retos de estudio para poder perfeccionar sus conocimientos. Muchísimas gracias al doctor Hernán Moriano por haber estado con nosotros del IAEM, forma parte de él. Y gracias, gracias por esa invitación.